hola qué tal cómo estás bienvenida un día más a mi canal si no me conoces y te llamó la atención el tema del vídeo déjame presentarme yo soy Marie y hablo temas en relación a nosotras las mujeres cosas que nos gustan y nos asustan bueno de eso va el vídeo de hoy hoy les quiero compartir a ustedes mis queridas plenimujeres algo que me pasó ya en donde la ginecóloga y me pareció como que yo podía aportar algo haciendo este vídeo por el bien común así que voy a empezar rapidito para no hacer muy larga la historia si ustedes me siguen ustedes vieron que a principio de año uno de mis propósitos era hacerme los exámenes de sangre si no vieron el vídeo por aquí se los voy a dejar y eso fue a raíz de que como el año pasado no me pude hacer nada debido al lado de la pandemia entonces este año dije sí o sí me los hacía porque ya se van a acumular dos años entonces me tocaba examen de sangre papá nicolá o mamografía y esas cosas que tenemos que ir aunque no nos guste porque la verdad en el examen de sangre quedó decir que no fue en el mejor momento que me lo fui a hacer no fue en el mejor momento porque venía de diciembre donde usualmente pues se come y se toma un poquito de más aparte que ese mes casi no hice ejercicio porque estaba muy apurada haciendo mis queques y mis cosas bueno ya ustedes yo les he ido contando eso en el examen de sangre pues todo me salió bien excepción del colesterol que en las edades de los 45 ya estas edades 50 y resto el rango tiene que estar en 200 y yo normal y yo o menos verdad y yo lo tengo en 201 que no es nada y yo dije bueno y ahora en enero me pongo a hacer dieta detox batidos ejercicio diario y yo sé que esto yo lo bajo rápido voy a abrir aquí para poner el codo entonces yo saqué cita con una nueva ginecóloga porque yo tenía ganas de cambiar siempre he tenido ginecólogos hombres y yo quería experimentar como era con una doctora y me puse a hacer unas investigaciones para buscar cuál era la mejor yo a ustedes les conté la historia que yo tuve con el ginecólogo pasado por aquí les voy a dejar el vídeo donde él me descubrió que yo tenía miomas y que lo mejor en ese momento o sea hace dos años y el resto era sacarme la matriz y quitarme todo quitarme ovarios quitarme matriz quitarme todo ustedes no tienen idea como es ese momento salí yo del consultorio pero bueno si quieren ver esa historia les recomiendo que vayan a ver ese vídeo yo busqué a otro doctor o de hecho fue un médico general especialista en medicina natural que él me mandó a tomarme unos batidos que también tengo un vídeo de eso que por aquí también se los voy a dejar y yo los estuve tomando por espacio seis meses religiosamente para específico los miomas o sea para hacerlos más chiquititos yo me tomé eso pero como no me había ido de la ginecólogo para ver si habían desaparecido si se habían hecho más grandes o qué entonces yo yo no sabía este año yo me encontré con una doctorcita que me encantó es relativamente joven ella bueno joven joven para mi edad porque ya tiene 34 años verdad entonces ya tiene bastantes años de ejercer tenía la cita con ella y el día que fui a la cita este pasó algo graciosísimo porque resulta ser que yo me equivoqué de día van a creer lo que pasó acaso es hoy la cita es mañana no se me enrede terrible era el día siguiente entonces ya ustedes saben que cuando uno va donde la ginecólogo pues uno se realista más y se baña más y todo se hace más para estar perfectos verdad entonces ya estaba yo como que pereza otra vez tengo que venir mañana y bueno y cuando llego a la casa me llaman del consultorio y me dicen que no que la cita me la van a pasar hasta dentro de 10 días porque la doctora había salido positiva del cobre entonces yo dije bueno y mejor verdad porque ya sabrá dios de que lo está salvando uno pero ya estaba como hay que pereza me tengo que esperar más y yo no sé si a ustedes les ha pasado que cuando ya uno se quiere hacer algo se lo quiere hacer así de rápido ya y es que ya uno siempre apurado de la vida entonces cuando pasaron los 10 días y ya me toca ir donde la consultorio muy bonito el consultorio yo quería como grabar algo grabarles a ustedes pero como era la primera vez a mí me da un poco de pena entonces apenas pueden ver ha ido rapidito donde le hice como hacia la oficina y la doctora encantadora o sea las dos tratando de conocernos ella conociendo a mí como paciente y yo a ella como doctora yo a la doctora le llevé los otros exámenes con el doctor pasado pues porque me interesaba saber si los miomas habían se habían reducido o en qué situación estaba ella también revisó el examen de sangre y me dijo que estaba muy bien y que si era importante pues bajar ese 1 del colesterol más que todo por el riesgo cardiovascular recuerden ustedes que nosotros al entrar a la menopausia perdemos estrógenos o sea tenemos la bajada de estrógenos y es importante cuidar el riesgo cardiovascular en nosotras las mujeres porque el estrógeno nos protege bueno marie ya pasa al baño para que te ponga la batita ya ustedes saben la batita que a veces hay en dos colores entonces había en rosado y en verde yo dije no voy a coger verde porque es el color de la esperanza aparte que me encanta el color verde y ya salí ya ella estaba ahí entonces para acomodarse en la camilla en esa posición incómoda lastimosamente que yo no sé por qué pero es la posición que hay que ponerse ya ustedes saben cuál y me pone el especulo y entonces me dice vos conocidas tú tú cervix y yo me quedé como no entonces me vuelve el televisor y me dice es esta mira y yo qué interesante qué interesante verdad pero bueno me imagino que ahora como es más moderno todo verdad bueno pero me gustó porque ningún otro autor había hecho eso antes y entonces yo le dije que doctora se ve todo bien y ella sí 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 todo todo se ve bien y bueno ok entonces me dice bueno ahora vamos a hacer el ultrasonido entonces mete y empieza a ver en el en el televisor y me sabes y mira aquí tienes este mioma no sé qué cuánto que mide tanto por tanto y este otro que mide tanto por tanto y que te podías morir con ellos y efectivamente los miomas habían reducido su tamaño y eso me causó una felicidad increíble me dice pero usted tranquila este puedes morir con ellos y también se los digo a ustedes que si a ustedes el mi mamá no le causa gran problema pues para que van a incurrir en una operación innecesaria pero mientras seguía ahí en la observación yo vi que se quedó callada y se quedó callada y se quedó callada y entonces ya me empecé a poner como nerviosa y ya quería yo como meterme en un coco porque yo estaba como bastante asustada y entonces yo quedó todo bien y me dice vuelve el televisor y me dice ves esta cosita negra ella me dijo así verdad yo sí y efectivamente pues bien un bultito negro como una sombra negra verdad aunque no le cuesta entender pero claramente se veía y me dice bueno mira vamos a hacerte unos exámenes adicionales voy a mandarte hacer unos exámenes adicionales para descartar cualquier cosa cuando me dijo eso chiquilla yo en verdad que estaba de ya uno le cambió el semblante y ya uno me bajé de la camilla exactamente muy preocupada muy angustiada pero algo confiada en mí misma o sea como les explico a ustedes o sea bueno ya me terminé de mudar y fui a la oficina y entonces yo le dije que doctora es algo malo me dice no no vamos a hacer me vas a hacer estos exámenes para descartar cualquier cosa entonces los exámenes que me mandó a hacer que quiero tengo apuntados es para ver marcadores tumorales y hay uno en específico que se llama índice roma que ustedes lo pueden buscar y yo lo vine a buscar a ver de qué se trataba y era tumor ovárico cáncer entonces al día siguiente bueno esa noche me costó mucho dormirme la verdad fue esa porque ya uno se imagina muchas cosas pero le pedí a dios que fuera lo que él quisiera y pero yo lo que les digo a ustedes es que uno empieza a pensar cosas se adelanta cosas y ni tan siquiera me han sacado la sangre para hacerme el estudio a la mañana siguiente fui al laboratorio súper temprano en ayunas y me sacaron sangre otra vez y le dije al doctor que doctor entonces me manda ahora los exámenes en la tarde y me dice no marie es que este examen es un poquito más complejo y te lo voy a mandar hasta mañana o sea ustedes se pueden imaginar la angustia de uno de estar esperando el resultado de un examen yo me devolví para la casa me bañé me aliste y me fui al centro comercial o sea yo lo que menos quería era pensar yo soy muy sincera y me compré cuatro cosas que ahí hice un vídeo el vídeo de las rebajas que ahí se los puedo enseñar a ustedes este porque la verdad yo estaba pues un poco afligida porque uno no sabe pero por otro lado yo decía yo apuntaba más a decir los primeros exámenes me salieron bien yo relativamente soy una persona ustedes saben que yo trato de alimentarme bien hago ejercicio pero igual como decía una ex suegra mía lo único para estar para enfermarse es estar bueno entonces yo me acordaba de eso pero yo abogaba por mí porque yo decía yo he tratado de tomar vitamina c que es antioxidante de no comer productos que causan inflamación pero así es todo verdad o sea para enfermarse uno es un dos por tres por eso les digo ser la importancia de hacerse los exámenes de cuidar un poquito de nosotras mismas y de no abandonarse las cosas vistas con buen tiempo tienen mejores resultados ya esa noche a mí también me costó mucho dormirme y yo creo que me tomé un té de manzanilla con valeriana y todo el asunto ya al día siguiente como a las 10 de la mañana el doctor me dijo que me mandaba el examen por whatsapp yo no quería ni que sonar el teléfono pero bueno como a las 10 de la mañana sonó el teléfono y era el doctor bueno el whatsapp por supuesto que yo no entendí nada porque eran números para allá y números para acá yo no entendía nada yo cogí el teléfono y lo llamé y le dije doctor que tal como veía los exámenes como salieron los exámenes y me dice marie tranquila todo en orden ustedes no saben a mí me volvió el alma al cuerpo la verdad es eso inmediatamente él se lo reenvió a la doctora y la doctora duró exactos tres minutos en contestarme también que si ustedes no se sienten a gusto con el doctor que tienen que lo cambien o sea esa doctora me encantó estuvo preocupada está presente y me mandó los examen y le mandé el examen y entonces me contestó tranquila estamos bien no es nada finalmente le pregunté que que era porque si ella lo vio yo lo vi es una cosa que se llama cuerpo luteo y es como una especie de bolsita de proteína que se hace o sea no es nada malo entonces súper contenta y dándole gracias a dios claro había que esperar ahora 15 días del resultado del papá nicolau que me llegó ayer y que también gracias a dios está bien el motivo de este story time dígamosle de algún nombre es para que ustedes no se dejen y que por más susto que estemos pasando hay que afrontar y ir a verse las cosas así se los digo a la que vaya ahí las que tengan seguro social que vayan al seguro social las que se puedan pagar por privado que vayan al privado pero que no nos dejemos ok eso era todo el videito por esta vez recuerden suscribirse y recuerden darle like al vídeo y mandarme un corazón o un aplauso lo que ustedes quieran que yo siempre les contesto a ustedes bueno mis queridas pleno mujeres las quiero mucho y les mando un beso chao pura vida dios